Muy buenas noches. Es el último drama de la factoría Mediaset TN5, que es el veto de Carmen Morraigo y Rosa Benito a Mila Siménez. Así como lo oyen. Ya se están flotando las manos Jorge Gavier Vázquez, Sandra Barneda, Paz Padilla, Carlota Corredera, con el nuevo gran drama que se vierte y se cierne sobre las turbulentas aguas de Mediaset. El veto a Mila Siménez. O mejor dicho, el intento de veto a Mila Siménez por parte de Carmen Borraigo y de Rosa Benito. Promete la historia. Y sobre todo en verano, que estamos cortitos de contenidos, pues más aún. Vamos a ver qué sucede en las próximas semanas. Muy buenas noches y que tengan ustedes un feliz sábado nocturno, si es que pueden dormir con estas temperaturas que son de la auténtica canícula.